¿Qué es el impacto de las medidas positivas unilaterales sobre la industria petrolera? La última página de la OPEC que cualquier venezolano tiene acceso. Una disminución que se puede asociar a estas medidas con otros factores, pero cuando comienzan estas medidas criminales ilegales sobre la industria, estamos en una producción y que llegamos a un piso de 569 mil barriles en el año 2020, estamos hablando de una declinación del 76%. A partir del año 2020 y lo que fue 2021-22 y lo acabamos de ver al cierre de producción 2023, hemos experimentado por tercer año consecutivo un incremento. Un incremento que si bien está muy lejos de las disminuciones que tuvimos a causa de las sanciones, pero que ha sido un crecimiento sostenible. Hablamos de 12%, hablamos de 13% y casi un 10% entre los años 2020 y 2023. Tres, condiciones que se ven para el año 2024 mucho mejor, porque lo decías tú, a finales del año 2022 se otorgó una licencia a Chevron para que se retomaran las relaciones comerciales con Venezuela. Y durante el año 2023 se flexibilizan las sanciones, ciertas sanciones en generales que cubrían a PDVSA en su totalidad. Esto permitió que muchas empresas transnacionales que si bien ya tenían algunos acuerdos comerciales y energéticos con Venezuela, pero que estaban de espalda por la situación de las sanciones, volvieran a tocar la puerta acá. Y nuevamente lo vimos sentado con nuestras autoridades petroleras suscribiendo acuerdos energéticos, en la cual permitirán entonces apalancar la absorción. Caso de Rexol, Maurel Ampron, ¿sí? La iguana.tv, la verdad hecha tendencia.